La ciudad española de Barcelona fue el escenario de la ceremonia de la entrega de los premios de las Roles a los regatistas del año 2016, unos premios donde los valores que tienen en común todos los nominados son la persistencia y la búsqueda en la excelencia. Los primeros ganadores de estos premios patrocinados por las Roles fueron Sir Peter Blake y Sir Robin George Johnson. Allá en el 94, ya en el 2016, los ganadores fueron Ana Miles y Saquia Clark de Gran Bretaña y en categoría femenina. Y en categoría masculina fue para Santiago Lange de Argentina. Enhorabuena a los premiados. Increíble, la verdad que ganar el premio al lado de los tremendos nominados que había y la gente que ganó este premio en el pasado es deportista que admiro profundamente y siente un amor tremendo por estar acá y haber ganado el premio. Lo que me llevo sin lugar a dudas es que cuando uno toma las decisiones con el corazón, desde bien adentro y las hace con mucha pasión y con mucho trabajo, siempre llegan las alegrías. Y este es el caso. Cuando yo empecé esta campaña olímpica, hasta mis mejores, la gente más cerca a mí o cualquiera que pedía consejos me decían, ¿estás loco? ¿Quieres hacer una campaña olímpica a tu edad? Y nada, seguí mi corazón y lo que me decía, lo que realmente tenía ganas de hacer y estoy acá en este momento glorioso para mi carrera deportiva. Lo que me llevo 6 años ha estado enfocada en construir nuestro equipo y hacer nuestro equipo lo que sea fuerte como posible posible. Londra fue una ruta de la Olimpia, realmente. Havimos 18 meses y se fue hueso juntos. En Rio, tuvimos 4 años para realmente conseguirlo lo correcto y nuestro equipo era el centro de todo eso. Así que para terminar como este, como a summertime, ser reconocido como Soyeros de la Olimpia, eso significa todo. ¿Dónde están?